Este hombre se llama, o sea, se llama Fofo Márquez. ¿Por qué es importante este análisis? Porque parece que es tan, tan pobre que cree que solamente el dinero te hace rico. Él no considera que la cultura, él no considera que el conocimiento, que el no, 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 es el dinero. Y vean, sus conversaciones giran en torno a la tarjeta que solo 25 familias tienen en México. Y van además con que, pues no sé, es lo único que tiene que presumir quizás. Esa madre, pero tienes que tener cierto flujo de lana, güey, la verdad no sé bien. Seguro no sabe bien, porque además vean cómo se rasca, porque sí, efectivamente, no, no sabe, no, no sabe. Ahí sí no nos miente. Aquí lo tenemos muy orgulloso, demostrando lo que puede ser el dinero y el poder. Y luego vemos aquí con estos coches que además platican que son prestados. ¿Qué es lo de menos? El delito se llama obstrucción a la vía pública. Y vean la alegría con la que lo está diciendo, la sensación de superioridad con la que está diciendo. Y es que imagínate cómo tienes que ser para que tu gran logro sea hacer esto. Qué barbaridad, qué horror. Pero aquí ya se dio cuenta que es un delito y ya lo vemos desesperado. Vemos como el cuerpo está, bueno, vemos que no hay movimiento de brazos. Hasta la voz parece que en cualquier momento va a llorar Fofo Márquez. Y qué diferente, ¿no? Cuando hace sus demostraciones de poder, aquí ya, aquí ya, ya está. Este parpadeo nos habla que está mintiendo seguramente, así que muy probablemente no sienta la menor de las culpas. Este joven millonario que cuando le dicen que no es millonario se pone a enseñar su casa. Lo cual también nos habla de un complejo, ¿no? Si te das cuenta que dice que tiene un tiburón blanco y que esto podría ser un delito. Imagínate qué cosa. Aquí nos presume la tarjeta de crédito. Y aquí está la cara cuando lo exhibe Carelli Márquez. Y van en el nerviosismo. E incluso este hombre para sentirse incómodo. Él no sabe qué hacer. La sonrisa, ya vieron que no todas son risas de felicidad. Están las sonrisas nerviosas de quiero irme de aquí. Quiere irse, quiere irse, quiere irse. Y aquí ya cuando se le cae el tratito. Vean además la desesperación. No sabe cómo reaccionar porque por supuesto que le faltan herramientas que el dinero no puede comprar. Y es que de acuerdo a lo que se ve en las imágenes repitiendo tenis y dándole tanta importancia al dinero. Una persona que realmente tiene tanto dinero generalmente no le da importancia porque ya lo tiene. Este es un tema de lógica. Dime lo que presumes y te diré lo que careces.